La revolución está de moda, la gran solución el socialismo, nuevo invento para gente boba, viejos trucos que usa el comunismo. Una oferta casi irresistible, hablan de un futuro más decente, dicen que el pasado fue terrible y ellos harán todo diferente. Vive a los jóvenes comprar la idea, su consigna viva el Che Guevara, contagiados por la verborrea y la ideología que los empala. Ni veo a los viejos apoyar la causa, esos que siempre fueron de izquierda, parece que les ponen el cerebro en pausa mientras se los llenan de revolución y mierda. Mientras tanto sigo aquí, luchando hasta derrotar a la puta ideología que robó mi libertad. Sé que pronto voy a ver caras de felicidad en Nicaragua, Venezuela, Cuba y otros tantos más, lejos de la oscuridad. Amigos, ¿cómo están? bienvenidos al canal seguridad y defensa estratégica estamos teniendo algunos problemas técnicos pero acá en la base en los eeuu de norteamérica y alguna situación extraña no podía ser para arrancar el sistema la plataforma no estaba funcionando y eso nos demoró en lo que es iniciar el programa así que las disculpas del caso toda vez de que estamos viendo parece que hay algunos turururus que quieren que quiere dejar abajo los programas y colegas de otros canales nos han dicho también lo mismo que han estado con algunas novedades en la parte técnica pero bueno lo importante es que ya estamos la gente lamentablemente lo que anda corriendo en las redes y me voy a me voy a colgar de lo que dice maría elena vial hoy nos cortaron un rayo de luz dice gracias a esquela o esquella como les quieran llamar lamentablemente es así no podemos ocultar el sol con un dedo y bueno al parecer en vez de arreglarla se están transformando también en unos verdaderos catrasca o sea usted ya sabe lamentablemente es así y temas importantes como como es y muchos otros vamos a tener que tocar en el programa del día de hoy donde se hace el análisis político de lo que ocurrió en la semana muchas cosas pasando y entre ellas no en la encuesta caden no se ha hablado del proceso constituyente porque ese día que se está como dejando en silencio algunos momentos aparecen unos vacíos hay algo que no cuadra repartija de chile de norte a sur problemas ciertos que están teniendo los partidos políticos en ponerse de acuerdo y al parecer existe no sé una especie media extraña recorriendo todos los partidos políticos porque al parecer no se ponen de acuerdo la gente de las diferentes coaliciones que deberían hablar del mismo tema y en la misma frecuencia aparecen haciendo declaraciones que en vez de ayudar al sector lo perjudican eso y mucho más vamos a hablar en el programa de hoy pero hablando de cosas que perjudican el karma llega pero el karma llega les voy a poner una foto para que la disfruten se dieron cuenta o no pero es una muy buena foto un regalo para iniciar el programa cómo está interesante no la foto que la foto que aparece en este momento miren qué linda foto qué pero qué maravilla de foto cómo le debe haber picado el espinazo de merluza al merlu gávalo ya al merlu gávalo porque ahora ya sabes que cambiamos de nombre ya ahora como como es la reencarnación dicen por ahí de un emperador romano que dejó la manzaca y que más o menos coincide parece que está reencarnado entonces ya no es mi merlu ni 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 lo otro sino que ahora es merlu gávalo a llamar el personaje pero bueno así está una tremenda foto un acierto fotográfico felicitaciones a quien hizo el diario el comercio fue el que el fotógrafo que puso esa fotografía y así que excelente el karma instantáneo dicen que existe pero bueno estimados amigos después de este rato de placer que nos dio gente esa foto vamos a dejar a nuestros invitados y por supuesto nuestra dama nuestra invitada abogada constitucionalista la profesora andrea íñez que nos acompaña como toda la semana andrea como estás gusto saludarte muy bien me encantó esa foto estoy muy bien sí yo creo que hay cosas que no vamos a poder evitar conversar hoy día así que como siempre pero estoy muy bien estoy muy contenta ya volviendo a mis labores pero bien me gusta hacer clases lo echaba de menos así que muy bien qué bueno qué bueno andrea y bueno también está con nosotros ya nuestro querido amigo el ingeniero juan le wedé comentarista político y con esos aciertos que lo caracterizan a él de repente la gente dice que es un poco rudo pero la verdad hay que decirla de frente y sin adorno y así es juanito así que bienvenido juan le wedé al canal como todos los domingos gracias por estar gracias a tu noche y hola andrea gusto saludarte pues claro que sí oye y como decía ahí esta foto refleja a el libertador frente a ellos al sobre ellos el libertador sobre ellos dice quien estaba marcel boric y dos damas que yo no ubico quien estaba no 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 quiénes son la verdad quiénes son ahí a ver quiénes son bueno boric marcel y el resto ah es marcel es marcel yo digo sí ese es no está que está como pixelada la foto sí es marcel y la y la y la y la otra persona yo no la identifico no no la no la ubico es que la espinoche pero justo boric al medio claro claro increíble es como una película una película de Agatha Christie que se mueve los ojos del cuadro así exacto no es un photoshop es de repente una foto que apareció en un medio informativo no tú dijiste así es así es en el comercio está bueno muy 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 bueno hace ya los 50 años pero bueno partimos así que si la gente sabe quiénes son las dos damas que acompañan ahí a los perguétanos que nos digan para poder estar cierto con la información exacta oye como todos los domingos vamos a pedirle a Andrea que nos haga un breve resumen desde su punto de vista de lo más relevante en la parte política y por supuesto que influye en el acontecer nacional Andrea por favor bueno la verdad es que ya ha sido una estas son las semanas en que está todo a media máquina pero ya la mayoría de las personas ya volvió a sus labores cotidianas y bueno mañana empieza la pesadilla dos digamos que es mañana ya empieza de alguna forma el nuevo proceso constituyente ya empieza a funcionar este consejo de expertos esta semana ya empiezan oficialmente las campañas así que bueno vamos a ver qué pasa yo voy a estar muy atenta voy a estar siguiendo las transmisiones siempre que me lo permita el tiempo mientras estoy trabajando de escuchar las transmisiones de las de las comisiones del consejo para ver si 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 ahí hay algo interesante o algo que que merezca valga la pena comentar en los próximos programas así que eso es un compromiso que tengo con ustedes de lo posible en informando ya que pasa en esta nueva pesadilla la cual nos ha metido Chile Vamos y creo que también es relevante lo que va a pasar esta semana más lo que pasó más de lo que pasó es lo que va a pasar esta semana definitivamente ya empieza a funcionar el congreso hay que ver lo que va a pasar con la reforma tributaria la reforma de pensiones y el tema de las ISAPRES que ya esta semana empieza ya no hay más escapatoria o sea el reloj está corriendo y vamos a tener que ver entonces qué solución nos ofrecen nuestros políticos que el gobierno dijo que los reintegros de los cobros se van a tener las ISAPRES los van a tener que ser sí o sí vamos a ver cómo vamos a hacer eso digamos sin quebrar el sistema pero bueno eso es lo que ahora de esta semana como te digo yo creo que fue una semana media marcha no sé como te digo así más como proyectándolo yo creo que está como un precalentamiento como decimos en el deporte de lo que va a pasar ya esta semana ahora ya empieza la carrera con todo en todo sentido claro que sí y cambios de gabinete se avizoran lo más probable es que vaya a haber algún movimiento este marzo y pase alguna cosa con los ministros mejor y peor evaluados cierto en esta última semana Juanito ¿cuál es tu tu apreciación de lo que la semana que acaba va a determinar tu micrófono está está mute bueno Andrea lo dijo claramente no pasó mucho salvo que llamó la atención que en la última encuesta CADEM hubiera subido la confianza en Boris fue como dos puntos o tres puntos y nada pudiera explicarlo salvo manejos de cifras y digamos tortura de las cifras que por lo cual se puede dar cualquier cosa pero el gobierno lo sigue haciendo recientemente mal está como congelado hay muy poca acción y todo lo que se escucha está mal hecho o no está hecho y por ejemplo digamos ya se avecinan marchas estudiantiles y el gobierno hipócritamente el Ministerio de Educación ha dicho que en realidad los estudiantes no tienen ninguna razón para marchar ellos ellos lo dicen ellos que vivieron toda su vida marchando gritando insultando denostando al poder y así llegaron a tener el gobierno y ahora ellos dicen que los estudiantes nada tienen que reclamar ahora sí que los estudiantes tienen que reclamar porque los colegios o los liceos están en muy malas condiciones no han arreglado por ejemplo hay muchos reclamos de colegios incluso colegios emblemáticos en que los baños están inutilizados el gobierno no invierte nada en eso tampoco las municipalidades y la municipalidad de Santiago que es la que más reclamos recibe de mal estado los liceos es la que juntó monedita con monedita 8.200 millones para comprar una clínica que nunca va a funcionar bueno todo esto es parte de la revolución ¿cierto? y y es lo que estamos observando ¿no? o sea el deterioro de la economía creciente la inflación sigue muy fuerte a pesar de todos los esfuerzos del gobierno por sujetarlo todo el panorama que se viene es muy oscuro y yo creo que las tensiones van a empezar rápidamente y va a haber problemas con los estudiantes van a haber marchas de hecho también hay ha habido concentraciones de gente en contra del gobierno esto se va a tensionar rápidamente si está complicado el panorama y más aún con todo lo que está ocurriendo donde no se logran poner de acuerdo los partidos en sus mismas coaliciones las coaliciones políticas tanto de derecha como de izquierda están con serias novedades en sus discursos unos dicen una cosa otros dicen otra unos apoyan otros perjudican entonces estamos con novedades eso quiere decir que los egos y a los intereses personales yo voy por ese lado el protagonismo que quieren tener ciertos personajes en la política está causando estragos en este momento y lo hemos visto en recientes programas de cómo se ha ido cómo ha ido avanzando esa situación pero también qué pasa con con Carolina Toá y Vallejos hay por ahí novedades como que como son como el agua y el aceite esas dos no se pasan se tragan pero no se pasan en realidad y cada vez que hay un problemita en el gobierno doña Camila Vallejos desaparece desaparece de este escenario como que la blindan como que le dicen no 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 te metas deja ir tiremos a la toa que la toa se ponga la soga al cuello y la toa sale diciendo también puras tonteras pero por ahí hay un problema que hemos estado detectando en incompatibilidad entre ambas y bueno ese blindaje que hemos visto porque la participación de 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 la Vallejos ha sido bastante nula y en realidad ella supuestamente es la vocera del gobierno o sea es la que tendría que dar la cara cada vez y en cada momento minuto a minuto de lo que está pasando y no pasa absolutamente nada yo creo desde mi punto de vista para no perder el hilo de esto es que lo que hemos hablado desde hace bastantes meses atrás que a la Vallejo a la Camina Camila Vallejo la están preparando para algo mayor la están preparando para algo mayor porque no no se justifica eso de que cuando hay un problema la desaparezcan para no quemarla ¿qué opinas tú Andrea? no yo estoy absolutamente de acuerdo o sea absolutamente de acuerdo o sea a ver Camila Vallejos ella como 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 política que se entienda bien que no quiero faltarle respeto no me cabe bien para nada pero no quiero faltarle respeto ella es un producto ella es un producto es una creación de alguna manera es como Michelle Bachelet Michelle Bachelet también fue un producto fue una creación ¿no? y ella es un producto desde sus tiempos en la en la fecha porque siempre el comunismo había sido asociado con con personas como gritonas eh ordinarias desaliñadas ¿entiendes o no? y y claro este este país se sofisticó ¿te gusta el izquierdo o no? se volvió más sofisticado entonces claramente si el comunismo es muy bueno para encubrirse ¿no? la mentira la simulación es parte de su estrategia y y son muy y son y son expertos en eso no solo en el discurso sino en la plástica en plástica en el sentido de como del arte ¿no? de la producción de la cultura esto lo sabemos perfectamente entonces Camila Vallejo en ese sentido ella es un producto de alguien que la creó que dijo sabes que el partido comunista necesita rostros jóvenes y rostros de personas un poco más atractivos más atrayentes y ahí crean a Camila Vallejo y yo creo que el cerebro el creador de Camila Vallejo esto se viene diciendo hace 10 años es Guillermo Tellier entonces Guillermo Tellier se dio cuenta que con las claves marines ya como que habían pasado de moda las vociferantes claves marines ahora el partido comunista sí tenía que ser vociferante pero con voces con rostros más atractivos o cambiar el rostro de la Carmen Gertz claro la Carmen Gertz y bueno la Carmen Gertz todavía le habla a los compañeros de los años 70 todavía a los que andan en la onda con el poncho y en el concierto y la payú ni están todos jubilados prácticamente no tengo nada con los jubilados pero el comunismo necesitaba como salir de ese grupo etario y entrar en la juventud no solo con las ideas sino insisto el punto de vista plástico sino el punto de vista visual entonces ahí crean a Camila Vallejo y con esto cierro mi idea yo estoy absolutamente de acuerdo para mí Camila Vallejos si tú te das cuenta del grupo del núcleo duro de Gabriel Boric en el sentido de un grupo político es la única que ha sobrevivido porque Isquia voló Giorgio Jackson voló y sigue ahí Camila Vallejo que no me extraña porque Isquia y Giorgio vienen como de la de la de como del área del ala más anarquista del del Frente Amplio un poco lo que es Boric Boric obviamente no puede volar porque es presidente si no lo hubieran volado también si fuera ministro pero ella está ahí porque los comunistas saben saber estar saben saber mantenerse o sea eso a mí me recuerda todo lo que pasó en la guerra civil española o sea ellos sabían saber estar entonces esperar su momento etcétera y por lo tanto como tú dices Camila Vallejo es un producto de de no me cae ninguna duda él la creó y y por lo tanto ella tenía que estar ahí blindada como dices tú entonces ella dejó que Isquia Sitch fuera quemada ahora probablemente está dejando que a Carolina Toá muera quemada digamos porque ella quiere o sea no sé si ella pero el Partido Comunista obviamente que la está preparando para una futura carrera presidencial entonces hay que tener mucho cuidado con ella yo creo que Camila Vallejo a puertas cerradas es ella la que lleva al gobierno y y detrás de ella por supuesto está Tellier que parece que hasta de la clínica está dando instrucciones claro que sí y no hay que olvidarse de que ella cumple 35 años este año ese no menos importante ese cumpleaños toda vez de que ya tendría la edad para ser gobernante la constitucional y este y este año este año también están las cartas tiradas para que para que se vaya Boric o lo vayan entonces dependiendo las circunstancias y las condiciones en que se dé esta situación vamos a tener el protagonismo de doña Camila Vallejos y vamos a ver cómo se va desarrollando ese cuento oye de dos cosas me quiero tomar para que ustedes hagan su comentario porque este es un gobierno que en realidad no no sale enfrentando las situaciones no sale dando la cara cuando hay problemas solamente desvía la atención con otro tipo de elementos pero Mariblu dice ¿y qué irán a hacer con el montón de escuelas quemadas en el sur? ¿han dicho o han salido las declaraciones de cómo van a solucionar el problema de la infraestructura escolar de todos esos establecimientos que resultaron quemados producto de estos atentados terroristas? Juanito ¿ha sabido algo de eso? Yo voy a entrar de nuevo porque lo escucho muy mal se me entro un instante y te doy la opinión Andrea ¿cuál es tu opinión con respecto a eso? Es que lo que pasa es que al Ministerio de Educación lo único que le interesa es la alfabetización sexual que yo no sé qué es la alfabetización sexual yo no había escuchado nunca esa palabra como que con los progres uno siempre tiene que ponerse al día con el diccionario pero a ellos lo único que les importa es sexualizar a los niños y punto y chao Es como eso de la alfabetización sexual que dijiste tú Andrea que es lo que aparece en los progres diciendo alfabetización sexual es como lo que también aparecieron diciendo que era gramática cuántica gramática cuántica No sé qué es eso que de verdad que siempre están inventando palabras nuevas ahora apareció un demisexual con unos cachirulos rosados no sé Ah sí verdad lo vi un estúpido hablando de que también a ellos tienen que considerarlo El demy que se cree niña de 7 años y ahí es preocupante porque si la niña quiere este demy quiere ir al jardín infantil si yo no tengo no tengo nada contra que él se crea niña de 7 años de verdad no tengo ningún problema y se haga unos cachirulos rosados él es libre pero si tiene 7 años tiene derecho de ir al supongo al primero básico digamos y ahí ya estaríamos en otro tipo de situaciones pero no sé yo lo único que sé es que a este gobierno como a toda la izquierda desde toda la historia lo único que le interesa a la educación es para hipersexualizar a los niños y además contarles falsedades aprovechando los 50 años del pronunciamiento militar ¿y por qué? porque ellos están formando futuros votantes de izquierda eso es lo que es punto entonces ¿qué les va importando cuando entran a clase en 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 Santa Juana o en no sé dónde o sea eso no eso no es tema para ellos tema y si entran a clase los van a alfabetizar y les van a hablar del 11 ¿eh? así es así es Juanito tu opinión al respecto bueno en la reconstrucción fíjese usted es casi una anécdota Boric dominó a Paulina Zaval esa señora fue la que ha estado encargada de varias reconstrucciones y nunca hizo nada partiendo el 2007 con la Bachelet cuando fue el terremoto en el norte y se robaron 500 millones de dólares en la primera basada desaparecieron 500 millones de dólares nunca lo aclararon nunca lo investigaron y eso lo hizo Paulina Zaval con la Michelle Bachelet no sé cuánto le tocó a cada una la parte desapareció ustedes recuerdan ¿no? así es y no se reconstruyó nada en el norte después con lo que vino después en el 2010 todo lo que ha sucedido estuvo metida la Paulina Zaval que no hizo nada y en la reconstrucción de ahora no va a ser nada tampoco esto es pura maquillaje respecto a la a la Camila Vallejo la Camila Vallejo no solamente es muy preocupada políticamente por el Partido Comunista sino que yo creo que tiene cursos avanzados de actuación podría actuar en grandes películas porque nunca he visto a alguien que pueda mentir como lo hace ella ¿no? fíjate que hizo un pequeño porque ella coincido con usted desapareció con todos los incendios no participa de ninguna es como la Chile no participa de ningún evento donde ella tenga que ser vocera donde haya malas noticias donde haya cosas ingratas y donde tenga que hacer ridículo entonces ella apareció en un en un corto hablando de que este gobierno ahora en marzo ya había había iniciado la campaña para limpiar la ciudad y ya había no sé cuántos kilómetros ya ganados de parques libres de todo delincuencia y que están terminando con las carpas si lo dijo impresionante y no se le arruga un músculo ¿no? o sea es como que estuviera rezando el padre nuestro y jugó en las películas y las carpas están en todos lados cerca de la moneda en la alameda en las calles más increíbles la gente hace su necesidad al lado de las casas en los jardines y todo y ella dice que ya está ganando están ganando ya la batalla de preliminares porque había algunas carpas y había alguna gente que estaba en mala situación de calle ¿no es cierto? pero no dice cuántos millones hay y de dónde llegaron y quién los trajo eso no lo dice pero ella es la especialista en mentir o sea por eso que está muy preparada para el caso que ella enfrentara una campaña presidencial está a ser más mentirosa que Duki Boric pero no va a necesitar de hacer voltereta porque va a ser siempre una aplanadora así es la Vallejo es altamente peligrosa pero coincido con ustedes que la están preparando para algo mayor es verdad para 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 el caso que logren meter la la constitución de la agenda 20-30 se tome en el país triunfe la revolución y ahí van a poner a quienes les convenga a ellos y posiblemente sería la Camilita Vallejo Camilita bonita tan bondadosa que no tienen que dar explicaciones a nadie y no se acercar con los 150 millones de muertos que dejó su partido en el siglo XX nunca van a hablar tú sabes que en las protestas del 2011 le decían la Barbie Stalin la Barbie Malibú la Barbie astronauta la Barbie no sé cuánto entonces Camila Vallejo era la Barbie Stalin y acá tenemos a la Barbie del Bronx que es la Jennifer López ya la Barbie Stalin el gobierno ya empezó la campaña digamos sideral de mentiras con la con la conmemoración de los 50 años del del pronunciamiento militar o de como le llaman intervención militar no es más claro entonces emitieron un un comunicado a todas las instituciones de gobierno y la primera párrafo dice el día 11 de septiembre terminó la democracia en Chile por la o sea la historia de Chile comienza el 11 de septiembre de 1913 y a partir de eso hay toda una narrativa para demostrar de que o para hacerlo que se entienda que Chile era una democracia perfecta el país estaba en una gran bonanza y llegaron unos militares siniestros fíjate se le ocurrió ese día se le ocurrió se levantaron se toparon el poder y gobernaron 17 años momento de gran oscuridad pero finalmente nos salvamos cuando el pueblo se levantó y con un lápiz derrotó al tirano esa es la narrativa y es todo mentira todo mentira porque no mencionan nada del periodo anterior todas las atrocidades que se hicieron ya del gobierno lo que allanó el camino ¿no es cierto? para la llegada del comunismo a Chile no dicen nada que el año 68 el partido salista en su fue o 67 Andrea ¿ustedes se acuerdan? 67 en su congreso 67 en que el verano 67 en su congreso de Chillán fue capturado por la esquema izquierda que se había alzado con Altamirano y declararon que la única vía la única vía para tomarse el poder era la vía de la revolución la vía la vía armada la vía armada exactamente entonces eso pasó eso el partido comunista también en diferentes comunicados y congresos dijeron que no descartaban la vía armada una serie de eventos trágicos durante el gobierno de Allende el gobierno de Allende el cual tenía el partido comunista el partido socialista tenía como diferentes áreas había escuelas de guerrilla en Chile había guerrilleros funcionando en Chile asesinaron mucha gente violaron mujeres en diferentes lugares del país incluso una de ellas se suicidó un efecto o sea un momento trágico de la historia de Chile porque fue violada por el comandante Pepe y sus secuaces en las montañas ahí de no sé si debe ser el diodío o algo así fue cerca Valdivia bueno entonces no se dice nada de lo que se preparó y cuánto transgredió Allende la constitución y las leyes y finalmente los poderes del Estado básicamente la Corte Suprema y el Congreso de Chile declararon Allende fuera de la constitución y eso en la constitución vigente en esa época era un llamado a las fuerzas armadas a intervenir porque era un garante de la constitución la Contraloría también se produjo en que Allende se había salido de la constitución Allende tenía una cantidad de cientos de decretos que se negaba a promulgar porque se le ocurría a él de que no le gustaban los decretos cambiaba los ministros de un lugar a otro o sea el país estaba en caos el país se había acabado la comida el país tenía la guerra civil y las fuerzas armadas intervinieron salvaron el país eso fue refrendado por Eduardo Frank Montalva Pachizo Elwin Jorge Alessandri y Gabriel González de Diera estaban todos vivos los cuatro dijeron las fuerzas armadas de Chile salvaron a Chile cartas marearon rumores hay una cantidad de antecedentes increíbles que haría para varios programas para demostrar que la democracia el 11 de septiembre se entró estaba muerta podrida y putrefacta en el envase no había democracia había una tiranía comunista manejada por el partido socialista el partido comunista y Chile iba a la guerra civil había muerto por todos lados había torturado también de parte del gobierno eso es la verdad entonces aquí se va a empezar a mentir en forma repugnante y la misión del lado de nuestro sector es hacer un relato contarlo al mundo para que no quede una versión ahora de la historia era una democracia maravillosa era Jardín del Edén con Allende y vinieron estos chicos malos van a decir que lo asesinaron cosa que es mentira porque hay montones de evidencia histórica que Allende se suicidó o aparentemente lo habría muerto uno de los comandos de Fidel Castro ahí entonces este año vamos a presenciar una campaña del gobierno que va a tensionar mucho más el país lo va a polarizar definitivamente entre buenos y malos y eso puede terminar muy mal pero eso lo van a hacer para poder ganar finalmente con la constitución ¿cierto? en diciembre asociado desgraciadamente con Chile Vamos que es parte de esta configuración progresista globalista ¿no es cierto? manejada por el Sebastián Piñera ¿no es cierto? asociado con el Partido Comunista Boric y el Frente Amplio ese es el equipito que tenemos y todos los medios de comunicación en contra de la democracia y la libertad enfrentamos un panorama muy malo bueno queda que los ciudadanos en realidad intervengan nuevamente con la sapiencia y la sabiduría que lo hicieron el día 4 de septiembre y los ciudadanos se están dando cuenta o sea la gente lo está sintiendo en sus bolsillos lo está sintiendo en el diario vivir está sintiendo el alza de la delincuencia ¿cierto? a niveles que nunca habíamos visto en Chile está sintiendo en su bolsillo y el estómago entonces en vez de que eso funcione a favor de la izquierda yo estoy convencido de que va a funcionar en contra hay muchas cosas pasando la delincuencia el lumpen en Chile trabajando gracias a diestra y siniestra gracias a las declaraciones que teníamos desde mucho antes de Boris que si es necesario trabajar con el lumpen lo iban a hacer de hecho de hecho tenemos en el chat a Miguel Ángel que es uno de los conductores de Transantiago y dice que anoche a las 3 de la mañana nos quemaron 25 máquinas en desuso ya que teníamos en la parte de atrás de donde ellos tienen sus instalaciones dice y nadie sabe quién fue esto fue en el sector de Rinconada en Maipú ¿salió esas cosas en las noticias? ¿salieron esas cosas en las noticias? no salen por eso así que gracias Miguel Ángel por la información pero en realidad es lo que oculta la prensa y lo que oculta el gobierno esto es un esto es un un gobierno en realidad que como todo gobierno de izquierda y lo voy a volver a repetir aquí en el canal es amigo y es compinche y hace alianza con el crimen organizado transnacional con el narcotráfico con las pandillas con los narcoterroristas con los terroristas con todo el mundo con el afán de tener cierto una fuerza terrorífica o terrorista en la calle para mantener cierto con miedo a la población y vuelvo a repetir para que no se les olvide el comunismo siempre actúa utilizando dos grandes elementos en sus batallas el miedo y el hambre y eso se vuelve a repetir en Chile se vuelve a repetir lo mismo que decía Juan y Andrea y lo que decía de lo que ocurrió en el gobierno de Salvador Allende está ocurriendo y en mayores proporciones por lo tanto cuidado que la gente no es tonta a la gente le están vendiendo un nuevo discurso un discurso de odio un discurso cierto que nos cuenta la mitad de la historia pero la gente sabe y mucha gente por humilde que sea en las encuestas que nosotros hemos hecho en las poblaciones en los lugares marginales donde anda nuestra gente trabajando realmente por la violencia por la delincuencia y ahora por la escasez y la carestía de las cosas están diciendo echamos de menos al Tata miren gente que nosotros sabemos que es del otro lado dice falta la mano dura del Tata pero esa mano dura que mantenía a los delincuentes ellos no hablan de que fueron perseguidos torturados ni nada que mantuvo a raya la delincuencia entonces cuando cuando nuestra gente que anda en las diferentes regiones en las diferentes comunas en las diferentes poblaciones en los estratos sociales más pobres de Chile me envían a mí los informes y nos dicen wow miren nos encontramos acá con esta situación la gente algo 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 ha aprendido de cómo funciona la izquierda tenemos que estar atentos porque hay mucho dinero corriendo porque las encuestas se manipulan con dinero los medios de comunicación la televisión la radio la prensa escrita se manipula con dinero y hay mucho dinero corriendo en este momento en lo que es la guerra comunicacional en Chile que está llevando adelante el partido comunista esta guerra de las mentiras como bien decían ustedes Camila Vallejo es la líder del asunto de las mentiras y de la desinformación eso es el panorama pero bueno norte volvemos y seguimos con el asunto de la frontera y en realidad yo voy a poner un video antiguo de la frontera pero que en realidad nos da la pauta para que realmente nos demos cuenta que sí es lo que está pasando esto ocurrió este video desde el año pasado pero es lo que está ocurriendo ahora y en mayores proporciones cuidado este es un un video donde se encara la policía de Perú con la policía de Chile por dejar a los inmigrantes en la frontera veamos el video lo último policías peruanos se encaran a carabineros chilenos por dejar extranjeros en frontera patrulleros de Chile carabineros dejando personas abordando en la parte posterior posiblemente extranjeros a la línea fronteriza de la altura del hito 12 aproximadamente de la de la Acá me dejan buscar, ¿por qué quiere escuchar esto? Todos los días tienen que buscar. Ya, pero mire, va. Ahí es que vamos, tú eres, vea. Ya, se mete a mi computadora, ¿no está? Yo no me voy a grabar un poquito. Unas conmigo a vos. ¿Está bien? ¿Por qué tenemos un rebajo? Porque estoy ya, dormido en noche. A mí no me haces. ¿Eh? Nosotros, cuando ustedes metemos, todos sí tenemos que devolver los hijos. Pero cuando se devuelve, ven, ahí no se separamos. No, no se hacen los hijos. No nos ponen, se apotó, se apotó ganan acá, no están letrando todos ahí. Y entonces, quiero que no me ponen los niños. Pero cuando, si ustedes tienen que ir la tienda acá, nosotros sí nos tenemos que tratar, y vamos a ver aquí. Pero cuando, si se devuelven a ir allá, sigue bueno ahí los hijos. Ustedes están mirando en alla, y en el otro lado también están mirando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nada, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esa situación, que es del año pasado, cuando todavía no se incluía a las fuerzas armadas en lo que era el plan de seguridad de infraestructuras críticas, y vuelvo a insistir que es un error, porque Fronteras tiene que estar totalmente separado de lo que es infraestructuras críticas. Es Fronteras. Bordes y fronteras del país se debe manejar de una manera diferente. La policía y los elementos que están trabajando allá deben tener una instrucción especial y no corresponde a lo que es la seguridad e infraestructuras críticas de un país. Y tampoco la parte estratégica, seguridad y protección de infraestructuras críticas estratégicas. Debe ser exclusivamente bordes y fronteras del país. Una situación totalmente independiente. Esto lo hicieron solamente para tratar de calmar la situación en el país, para tratar de bajar los ánimos que estaban exacerbados, de que no se estaba haciendo nada. Pero lo que vimos ahí, ese conato casi entre la policía de Perú y de Chile, es lo que vamos a tener con las fuerzas armadas que van a estar destinadas en el norte, y que están destinadas en el norte, porque no tienen atribución absolutamente de nada. De nada. Lo que decía, lo que decía Mosciati a John Griffith, al general Griffith, decía, o sea, nuestras fuerzas armadas son unos espantapájaros. Están ahí al principio para que los vean. Los pájaros le van a hacer caso la primera vez, pero después van a ver que no hacen nada y los pájaros se van a ir y se van a comer toda la siembra. Entonces, y te digo la analogía que dijo Tomás Mosciati, que al principio fue como chocante, pero en el fondo es verdad. ¿Qué van a hacer si solamente pueden pedirle la identidad al individuo y tomarle las huellas, dejarlo registrado de que y a dónde los van a buscar? El problema es que están entrando en forma ilegal y al entrar en forma ilegal, ilegal, ya están cometiendo un delito y debe ser perseguido el delito y deben ir presos. Listo, no hay más. No, 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 no hay otro tipo de argumento ni explicación. Por lo tanto, eso de que las fuerzas armadas le van a tomar el nombre, le van a revisar el bolso, le van a tomar las huellas y le van a decir, ¿y dónde, dónde lo podemos ubicar para enviarle la citación? Si le vamos a un carabinero. Si serán imbéciles y si piensan que nosotros somos hijos de la tierra mona. Entonces, ¿qué opinas tú, Andrea, de esto que está ocurriendo? ¿Qué opinas tú? ¿A dónde quieren llegar? Mira, primero que nada, que yo no sé, Arturo, yo no soy experta en seguridad, tú has estado en las fuerzas armadas, pero a mí me parece que no corresponde que la policía peruana esté increpando en la frontera de la policía chilena, porque eso es una provocación. Ahora, ¿por qué, en mi opinión ignorante, sucede esto, que no soy experta en seguridad, pero en mi opinión ignorante, ¿por qué sucede esto? Porque nuestros políticos han permitido que se humillen a carabineros y las fuerzas armadas. Entonces, yo creo que por eso es que este carabinero peruano se toma la libertad de empezar a pelear con los carabineros chilenos, no debería estar peleando con nada, o sea, esto es Chile y aquí mando yo, punto. Yo no tengo por qué que tú, que si tú recibes, no entendí muy bien la discusión, pero es que esa discusión ni siquiera debería darse, porque esto es simple, nosotros tenemos unas leyes en Chile y listo, se acabó y se respetan y bueno. Y por otro lado, como tú dices, o sea, lo de las fuerzas armadas impresentables y esto de que denme su dirección, pero a ver, pero si a dónde lo vas a notificar, si ese es el mismo problema que tienen en Estados Unidos, cuando entran los ilegales a Estados Unidos, también tú tienes que ir en un domicilio para citarte al tribunal, y por supuesto que el ilegal nunca, la mayoría de las veces nunca se presenta al tribunal y anda dando vueltas por todos los estados 10, 20, 30 años, con la diferencia que en Estados Unidos tú no puedes legalizarte bajo ninguna circunstancia, o sea, aunque hayas llegado de niño, aunque hayas llegado, nada de esta cuestión de reunificación familiar ni lo que sea, no, o sea, el que no llega legal no puede naturalizarse, o sea, no puede. Es verdad que hay algunos estados que son más laxos y le entregan algunos documentos, o hacen la vista gorda en el tema laboral, pero a nivel federal no pasa a ser ciudadano, no pasa a ser alguien regular. Entonces, acá en Chile, no. Entonces, tenemos un grave problema ahí. Entonces, como tú dices, ¿a quién lo vas a notificar? O sea, si esto ya es una cosa que está absolutamente fuera de control, las mafias que tenemos no solo de narcotráfico, se trata de blanca, lo que está pasando hoy en día sabemos, ya el otro día una persona denuncia, una persona del gobierno anterior denunciaba esto de los motoristas, esto que reparten rap y todas estas cosas, que ya tenemos bandas de personas que traen ilegales y que les arriendan estas motos que, por supuesto, no tienen permisos, no tienen nada, ni decir lo que está pasando con los Uber también en estas aplicaciones hay que tener cuidado. O sea, mucha gente a mí me ha dicho, mira, yo llamo un Uber, o llamo un Caifa, y resulta que el que está registrado es un Juan, y viene a recogerme, y resulta que Juan es rubio, ojo azul, y lo veo, y me viene a buscar un señor de cabello negro, pelo largo, digamos, y de tez morena, y yo le pregunto, oiga, pero si se supone que Juan aquí es rubio, ojo azul, no, no, es que en realidad yo soy Pedro, pero Juan es mi primo, que no pudo venir, así que yo ocupo el Uber, nada, es inmediato ilegal, que no tienen permiso, tienen nada, y eso es muy común. Entonces, esta cuestión de la inmigración ilegal está creando gravísimos problemas, y como tú dices, la Fuerza Armada al final es un saludo a la bandera, es mandarlo a espantapájaros, es humillar a la Fuerza Armada para dar la impresión de que se está haciendo algo por un tema electoral, lo cual a mí me parece impresentable, realmente impresentable. ¿Ah? Claro, gracias por tu opinión, Andrea. Juan, ¿cuál es tu opinión al respecto? Yo coincido, Andrea, aquí hay un problema, no hay un problema de, es decir, la frontera, no se puede cuidar metro por metro, salvo poner grandes alambradas, hacer fosos y gigantes, o minarlo, llenarlo de minas, porque no se puede tener, nosotros tenemos miles de kilómetros de frontera, no se puede tener soldados o calabineros para cuidar toda la frontera. Lo que se puede poner son leyes muy duras, ¿no es cierto? Que desinventiven la inmigración. Claro, con sanciones duras, con acciones inmediatas, de forma que tú pillas un ilegal y lo mandas de inmediato para afuera con una batalla en trasero. Olvídate de juicio, olvídate que se metan los jesuitas y toda esa cuestión. El problema es que... para los empresarios ilegales, los empresarios que los contratan. Ojo también con eso. Por supuesto. O sea, tiene que haber todo tipo de leyes que tengan efectos directos y que haya sanaciones directas a todos los que se involucran con inmigrantes ilegales. No se puede arreglar inmigrantes ilegales, no se puede dar trabajo inmigrantes ilegales, y todos los inmigrantes ilegales que se han encontrado son inmigrantes capturados y puestos en prisión y deportados, salvo que hayan cometido un delito, ¿no es cierto? Pero acá hay todo tipo de beneficios. Se les permite reintegrarse a Chile, ¿no es cierto? Se les permite que se les dé un permiso de trabajo, le ponen buses para llevarlo a las ciudades que ellos quieran. El mismo gobierno le pone buses, le pone transporte. Entonces, las fuerzas militares la mandan, yo creo que para humillar a las Fuerzas Armadas, para ponerlas bajo dirección civil, para debilitarlas, para desmoralizarlas, y yo creo que detrás de esto hay un plan final de desplegar Fuerzas Armadas en diferentes partes de las fronteras, para dividir las Fuerzas Armadas y para que no dependan en forma vertical de una unidad principal, que es la base de las Fuerzas Armadas. Eso se hizo en Venezuela. Le ponen que el tipo que está en Arica depende de una persona, especialmente civil. Este otro depende de otra persona, de otra entidad, y de esa forma tú le vas quitando el mando a las Fuerzas Armadas. Eso lo que hicieron en Venezuela, y de esa forma tú desactivas las Fuerzas Armadas. No son Fuerzas Armadas, no funcionan como Fuerzas Armadas capaces de afrontar, invasiones, ataques internos y ataques desde el exterior. Eso es lo que quiere hacer con las Fuerzas Armadas. Ese es el plan revolucionario de este gobierno, que Boris se hace la idiota, que tiene voltereta, que tiene el marraco abierto, pero es un plan revolucionario, está funcionando. Entonces, yo no entiendo por qué las Fuerzas Armadas asustan esto. ¿Por qué? ¿Por qué aceptan esto? Porque va a llegar un momento que hay que decir que no, ¿no es cierto? O sea, ¿hasta dónde son no deliderantes y hasta dónde tienen que ser obedientes a la Constitución, no al poder civil, a la Constitución? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde tú puedes obligar a una persona a ser lo indebido? Llega un momento y diga, no nomás. Nosotros nos salimos de esto. Lo mismo hizo Allende. Allende, para salvarse, puso Fuerzas Armadas en todos los ministerios y llenó la administración pública de militares, gente de la Fuerza Aérea y de la Marina. ¿Se acuerdan, no? Sí. Y en un momento dado salieron todos. Cuando se dieron cuenta que lo estaban utilizando. Y a las Fuerzas Armadas en Chile las están utilizando. Aunque no les guste. Está complicado el sistema en ese sentido toda vez de que la gente está ávida a que se den soluciones. También está ávida a que, de alguna manera, las Fuerzas Armadas ayuden a solucionar el problema. Entonces, lo que dice Juan, lo que dice Andrea, viene siendo un volador de luces mandemos a las Fuerzas Armadas, pero no van a hacer nada. Si en el fondo, aquí lo único que hay que hacer es aplicar la ley. Teníamos una ley de inmigración que claramente decía, ¿cierto? Las penas que tenían los ayudistas, la gente que estaba en una situación ayudando a los ilegales en el país. El primero que se manda al Condoro Grande fue a la Mansaguarda cuando dice que no teníamos una ley de inmigración que no existía en Chile. Y eso, la ley de inmigración la teníamos desde muchos años, desde siempre. En realidad, el año 85. Que se mejoró. Que se puso, ¿cierto? Más estricto. Pero, si de ese tiempo, del gobierno de Piñera, que pasó eso con Alamán, de antes, todo lo que venía ocurriendo con Michelle Bachelet, que fue el punto de partida de todo esto, o sea, y siguen llegando, o sea, la gente no se da cuenta, pero los aviones siguen llegando. Con haitianos. Siguen llegando. Y eso ya nadie habla. Ya eso se volvió costumbre. Normal. Ya nadie habla. Cuando las cosas se comienzan a ser costumbre y ya nadie habla, porque lo que yo decía en un programa el día anterior, oye, ya la prensa nos está dando como gran noticia los portonazos ni las encerronas ni nada, porque ya se volvió costumbre. Ya a la gente no les interesa, ya se vacunó contra eso. Ya le hicieron algo habitual, normal. Y eso es malo. Repiten y repiten y repiten hasta que tú te acostumbras a que eso es normal o que ese es el discurso oficial. La ventana de Oberto. Entonces, estamos complicados. Andrea, ¿cómo estás de tiempo? Porque son ya... No, si puedo usar unos 10 minutos más, no te preocupes. Genial, genial, genial. En base a eso, en realidad, ¿qué opinas tú, Andrea? La delincuencia sigue subiendo. Dicen, dicen ahora, que van a seguir juicios por el mal uso de recursos. ¿Qué se sabe de eso, Andrea? ¿Cuál es el... A ver, hay una noticia que anda en el chat, vamos a ver, en el WhatsApp, y vamos a ver de inmediato. No, esta está la matanza de los turcos. ¿Vieron ustedes la matanza que hicieron los turcos con respecto a... a los contratistas que no pusieron sistemas antisísmicos en los edificios y producto del terremoto se mandaron abajo y cuando descubrieron de los sistemas antisísmicos que habían utilizado y se habían robado la plata, habían puesto neumáticos de camión. Los pescaron a todos los contratistas, excavaron una zanja y los fusilaron a todos. Ustedes sepan. Así que, a ver, no, no lo tengo aquí, pero ya, no lo tengo, lo voy a tener que dejar para otro programa, en realidad, y que dice, que dice relación a... un poquito el gobierno a los 50 años está aquí. Ok, no, no, lamentablemente no, no lo capturé. Pero, anda una noticia en las redes en que van a seguir un juicio por mal uso de recursos públicos y también van a seguir un juicio por la cantidad de personas que han sido manipuladas y utilizadas en los registros electorales. ¿Sabían eso? Ya. Vamos a estar atentos porque hay una noticia que está comenzando a correr. Supuestamente hay una denuncia de ciudadanos que fueron utilizados en la inscripción, ¿se acuerda que pasó para las votaciones presidenciales? Bueno. Para el financiaje. Exacto. Con respecto a eso, ahora hay presentadas unas denuncias de cinco personas que presentaron esto y la corte supuestamente habría accedido a que eso tiene que seguir adelante para que estemos atentos a lo que está ocurriendo. Será ok o no, pero bueno, es algo que está pasando. Oye, pero lo de Turquía a mí me llamó mucho la atención y yo tengo los videos explícitos ahí de los fusilamientos, cómo fueron y ahí en vivo descalmiento para que la gente no lo vuelva a hacer por la cantidad de muertos que hubo en el terremoto por las malas prácticas que hicieron estos individuos. Todo fusilado. Adelante todo. Bueno, aquí debería haber hecho lo mismo con la gente que dijo que no había tsunami por caer en la emisora y se ahogaron como 300 chilenos. También murieron al mar a la señora que estaba hablando. Murieron 500 y tanto, 519 tengo entendido. Por culpa, por culpa directa que ya sabemos de quién es, de Michelle Bachelet y la tropa imbécil que estaba con ellos en el ahí en las cámaras. Y ahí ¿Dónde están los familiares protestantes? Yo me pregunto ¿Dónde están los familiares de esta gente que murió protestando y quemando y haciendo una trifulca así como lo hace en la izquierda cuando le matan a un delincuente narcotraficante o guerrillero y lo hacen víctima y lo elevan a, no sé, a ídolos? ¿Dónde están? Por eso esas son las incongruencias que tenemos. ¿Dónde está esa gente protestando y exigiendo, ¿Cierto? Indemnizaciones y todo lo que exigen los de la izquierda cuando les pasa algo o a alguien le pegan una patada en el trasero y ahí están pidiendo indemnización, ¿Cierto? de por vida. Pero es que así ha circulado este país patas para arriba cuando fue el estallido delictual lo que lo que quiera llamar estallido social que fue un ataque armado para arrocar el gobierno que se incineraron completamente 23 estaciones de metro se quemaron otras 60 se destruyeron miles de negocios quedaron 500 mil cesantes ¿Tú sabes cuántas querellas hizo el ministerio público por toda la gente detenía? Ninguna ninguna y después de eso han hecho como 2.500 querellas en contra de la gente que trató de impedir todo aquello son los carabineros de Chile que tuvieron más de 6.000 heridos graves muchos de ellos quedaron inválidos y el Instituto Nacional de Derecho Humano y el Ministerio Público no han hecho nada para investigar eso y para querellarse en contra de los actores eso es lo que tiene jodido este país en que la justicia está totalmente trastocada no hay justicia en Chile la justicia goza del 80% rechazo en la población ¿Ustedes saben eso? el poder la institución más desprestigiada del país son las cortes de Chile no se cumple ningún principio de justicia en Chile y el Ministerio Público y el Instituto Nacional de Derecho Humano son verdaderas asociaciones ilícitas para atacar el sistema y atacar a nuestras fuerzas de orden eso es lo que tiene jodido este país por eso que la delincuencia es dueña y hace lo que se le ocurre porque si algún día los condenan los indulta el presidente si todo esto está para la parrilla completa este país necesita una reingeniería completa y sabemos que para hacer lo que hay que hacer en Chile para que se recupere y se enrique el país ya sabemos lo que tienen que hacer y aquí va a haber combate y va a haber derramamiento de sangre y la culpa va a ser de los políticos de la casta política corrupta y putrefacta que ha gobernado este país los últimos 30 años bueno pero Juan si viste acuérdate del video y esto también aquí hemos perdido yo creo que para retirarme con esto lo escuchándolo y todo hemos perdido la capacidad de escandalizarnos que tú dices qué pasa con la creo que lo decía Arturo qué pasa con los familiares de las personas que murieron en el norte que no salen a protestar o a ver o sea en el sur digamos en el tsunami piensa tú piensa tú que aquí o sea cuando se filtró y con esto voy a cerrar o sea a propósito de la clase que nos ha gobernado los últimos 30 años piensa tú que cuando se filtró el audio este tan fino ¿no? de la cancillería hay una cosa que es bien preocupante que se dijo ahí dice algo así como Chaguán es menos lloró pero acepta favores ¿te acuerdas? algo así se hablaba de los favores de Chaguán ¿no? bueno hoy día la ministra Ana Lía Uriarte con un despertajo increíble dijo que ella y el diputado Ramírez estaban en la misma página ¿te acuerdas? ahora es su versión de ella pero a mí no me extrañaría lo más absoluto lo que está diciendo que Ana Lía Uriarte lo que está diciendo es cierto porque entre otras cosas yo no he escuchado una declaración oficial del diputado Ramírez desmintiendo a Ana Lía Uriarte yo nunca hablo con ella o si lo hago es por cosas puntuales pero ¿por qué el diputado Ramírez está hablando con ella? ¿y por qué? y entonces después Chaguán que tiene favores y Diego Chalper que se cree el salvador de Chile entonces de verdad que tenemos una clase de política sobre todo a mí los que más me dan susto y esto yo no soy tan vieja yo tengo 47 años pero a mí los que me asustan mucho hoy día Gastón Escudero lo dijo un poco en la vereda es la gente más joven porque es la gente más manipulable es la gente que pareciera ser que quiere hacer vida en política y que quiere vivir de la política eternamente ¿no? y que para eso están dispuestos a hacer lo que sea entonces y eso es realmente preocupante y por qué lo digo por los más jóvenes aquí si hay alguien que es más joven lo digo con todo respeto pero lo que pasa es que los que somos más viejos y nosotros ya la mayoría hemos hecho parte de nuestras carreras o vida profesional fuera de la política en el sentido que nuestras decisiones y nuestros trabajos no han dependido buena parte del gobierno de turno o sea nosotros hemos trabajado mucho en el sector privado en el sector público por concursos entonces no hemos no somos personas que hemos ido como de pitutos políticos digámoslo así por lo tanto nosotros los más viejos ya no nosotros podemos mantenernos con dificultad por supuesto pero pero podemos mantener y podemos desenvolvernos sin tener que morder la mano de un político o sea sin tener que comer de la mano de un político pero hay una hay una cantidad de gente joven que parece que está dispuesta a solo vivir de la política y si eso significa tener ciertos vínculos con el lado opuesto cuando está en el gobierno les da lo mismo y eso a mí me suena mucho entonces es una es una explicación de lo que ha sucedido en este acuerdo que nos metieron en este nuevo proceso constituyente si quiénes fueron los que nos metieron en este nuevo proceso constituyente Chalper Ramírez Macaya y Chaguán ahora Chaguán se ve un poquito probablemente Chaguán tenga mi edad pero pero Macaya es mucho más joven que yo claramente creo que tiene 40 años y no voy a decir Chalper y Diego Ramírez entonces realmente estas personas más jóvenes y personas además más jóvenes que en general a ver cómo lo explico sin que alguien se ofende y que se entienda bien pero las personas más jóvenes de este país no fueron educados como en la idea de que por la patria por la familia por el trabajo lo que sea uno tenía que sacarse la cresta y sacrificarse y aguantar muchas cosas como que tienen poco aguante no fueron educados no digo que todos hay jóvenes extraordinarios pero en general no han sido educados en la virtud de la fortaleza fueron educados con celular con internet y con starbucks entonces cualquier cosa que amenace con quitarles eso son unos merenguitos y se vienen abajo entonces están dispuestos muchos de ellos a ceder todo ¿entiendes tú? no todos insisto pero me parece que los liderazgos de Chile eso es lo que pasa entonces yo con esto cierro o sea yo creo que esta semana tenemos que estar atentos y como siempre estamos atentos pero que nosotros no podemos cederlo un milímetro a la izquierda es lo que no se puede ceder ni un milímetro y por lo tanto vamos a estar muy atentos aquellos que tanto yo con los que trabajo con Veritas de Libertas vamos a estar muy atentos los que empiecen a hacer cualquier cosa en el Congreso y los que vamos a estar atentos a lo que pasa entonces en el Consejo Constitucional así que eso siempre se les pide por favor que estén atentos en alerta pero se viene un año difícil nuevamente gracias a nuestros políticos vamos a ver qué pasa con las ISAPR esta semana vamos a ver qué pasa bueno a ver si ellos amenazaron con retrasar el proyecto de reforma tributaria parece que Diego Ramírez se puso firme no sé por qué le han llegado alguna encuesta seguramente que el Partido Republicano parece que le estaba yendo muy bien en la encuesta a la convención entonces tenía que morirse firme bueno veamos qué es lo que pasa así que veamos la próxima semana yo creo que vamos a tener muchísimas noticias y eso y les deseo una muy buena noche Arturo como siempre gracias por la invitación Juan que estés muy bien vamos a ver viendo cómo esta semana va a ser intensa así que vamos a ver qué pasa un saludo grande gracias gracias a ti por tu tiempo gracias gracias un abrazo bueno cosas pasando oye y las declaraciones de la gente gente que fue de izquierda y que supuestamente ha aparecido ahora con otro tipo de pensamientos ha aparecido ahora reivindicados no sé redimidos por la sangre del cordero ¿qué crees tú de esta gente que ahora es patriota yo mira tengo mis dudas porque no nos olvidemos que para las votaciones anteriores apareció mucha gente por el lado de los independientes y que claramente eran de izquierda y era solamente para conseguir el voto ¿no será que se nos están apareciendo patriotas que se dicen patriotas y que en realidad están para obtener el voto? ¿por qué te digo? porque pasa con con gente que ha aparecido en diferentes medios y han aparecido los amarillos y todo este cuento hay un video que quiero mostrarlo para que la gente lo vea y lo escuche y para que opinemos esto al cerrar el programa veámoslo Christian Wanken a ver hacerse una autocrítica histórica y política profunda ahora se van a acelerar los 50 años y el riesgo es convertir la aceleración de los 50 años en una romantización del pasado y no y desaprovechar la oportunidad de decir a ver qué trágico fue todo lo que ocurrió qué doloroso todo lo que sufrimos por el golpe militar en la dictadura militar pero ¿cuánta responsabilidad tuvimos tuvo la izquierda también en lo que ocurrió el año 1973 me da la impresión que una parte de la izquierda y una parte de la izquierda joven que curiosamente no ha hecho ese análisis entonces si tú no has hecho un análisis profundo si tú no has hecho una reflexión profunda de lo que ha sido la historia pienso que vas a seguir dando palos de ciego y no vas a avanzar en la dirección correcta y vas a tomar decisiones incorrectas el país cambió ya no existe el sujeto pueblo que existía antes ese pueblo al que se dirigía a la izquierda hoy día el chileno otro creo que carlos peña y varios lo han identificado eso es doloroso obviamente yo lo entiendo porque te quita te quita el romanticismo la épica yo entiendo que un dolor es un duelo yo tuve ese duelo es cuando cae el muro del lin es cuando se derrumba la utopía pero me da una izquierda una izquierda no ha querido vivir ese duelo una buena pregunta yo creo que emocionalmente yo sigo ligado sigo ligado a esa tribu por decirlo de alguna manera a su símbolo a su música a sus emociones gran parte de mi amistad todo lo que he forjado en mi vida viene de ahí pero yo he hecho yo he sufrido la decepción o sea a mí se cayó dentro mío lo que fue la izquierda la que yo soñé y eso es como cuando tú pierdes la fe es como cuando empiezan como pasó en la iglesia católica uno podría comparar la izquierda con la iglesia católica cuando viene el derrumbe de la iglesia los casos de abuso y muchos católicos se resistían a reconocer lo que había pasado requiere coraje requiere decir sabes que esos sueños que tuvimos eran nobles pero el resultado fue un desastre y esa es la verdad en Latinoamérica el resultado díganme un resultado en Latinoamérica que la izquierda pueda mostrar como un resultado exitoso que permita sacar de la línea la pobreza a la gente los gobiernos de la concertación ¿Qué opina Juanito? Cristian tiene mucha razón yo conozco largos años a Cristian con mucho respeto es un gran intelectual y él está poniendo el dedo en la liga de mucha gente y contándolo legándolo con lo que decía Andrea de los políticos jóvenes bueno Andrea es una dama entonces dijo en forma muy sutil lo que ocurre con los políticos jóvenes de Chenevamos que son de la generación de los idiotas o sea es como el libro tú no sé si has leído el libro yo estoy empezando a leer el libro de Agustín Laje que se llama La generación idiota se llama el libro que es la generación que hoy día tiene hasta 45 años y ya fueron mal educados mal educados mal aprendidos mal instruidos y es una generación como decía Andrea que se ha creado en la bonanza que se ha creado pegado a las pantallas que creen todas las pelotudeces que escuchan en la televisión que su su techo intelectual son las telenovelas muy tristes que no leen nada que no saben nada de historia que no saben nada de educación cívica que son totalmente ignorantes de la historia de la humanidad no saben nada de nada o sea confunden el relacimiento con Messi no tienen nada no tienen ninguna idea sino que funciona con ciertas consignas han sido mal educados o mal instruidos en el colegio le han llegado muy pocas herramientas tienen una forma de pensar muy débil no tienen un pensamiento crítico por eso que Agustín Laje la define como la generación idiota y son idiotas también porque muchos de ellos según el concepto griego no se integran a la polis y no participan de la política desprecian la política no yo no lo meto con la política la política se mende con ellos o sea no participan en una sociedad supuestamente o intencionalmente democrática no participan del proceso democrático por eso que hasta hace un tiempo los muchachos jóvenes no votaban ¿te acuerdas? no se creían en los quichos restaurantes no votaban porque no les interesaba o sea todo estaba hecho gratis para ellos y no se dan cuenta porque son idiotas son ignorantes son irresponsables que los derechos y las libertades se defienden todos los días Arturo los principios hay que defenderlos todos los días en todos lados en todo momento si tú no los defiendes tú los vas a perder porque alguien va a querer quitártelo y va a querer quitar tus libertades entonces en el fondo esos políticos de Chile Vamos que son unos niñitos ingenios son muy fácilmente comprables por el globalismo esa es la verdad el globalismo está contratando a todos los políticos que tengan futuro en el mundo los propicia les manda tickets para que viajen los atienden y los ponen parte del del foro de Davos y le ponen una foto ahí son muy promisorios estos niñitos los están aguachando para después controlarlos y manejarlos como títeres entonces a mí por supuesto que me preocupa muchísimo que el día 5 de septiembre hayan ido todos estos jovencitos a hablar con Boric el 5 de septiembre a las 9 de la mañana ¿no? muy perfumaditos mandados por Piñera a ponerse de inmediato de acuerdo con Boric y con Telier de cómo iniciar nuevamente un proceso constitucional ¿por qué? porque los que mandan son los grandes poderes globales en las Naciones Unidas que es el instrumento político una ONG de verdaderamente crimen organizado está denunciado por mucha gente que ha estado ahí es una organización criminal autogenerada que se ha dado el derecho no sé de dónde de decidir los procesos constitucionales que se van a dar en los países pobres por supuesto no le van a imponer cambiar la constitución a Estados Unidos no le van a imponer cambiar la constitución a Canadá pero sí a Chile sí a Perú sí a México sí a Bolivia etcétera ¿no? o sea ellos manejan los procesos constitucionales y de hecho los grandes traidores de Chile Bachelet y Piñera firmaron acuerdos con Naciones Unidas para meter todos los programas Naciones Unidas la agenda 20 a 30 ¿no es cierto? las 17 objetivos en todos los elementos de la administración pública chilena tienen pactos con la Cámara de Diputados tienen pactos con el Senado tuvieron un contrato firmado ilegítimo con la Convención Constitucional el señor Aloncón lo firmó entonces eso es lo que ocurre tenemos políticos alquilados por fuerzas extranjeras Piñera que es el que encabeza esta matraca de la comilla derecha pero que son progresistas son del progresismo la gente debería estudiar que es el progresismo que viene de la mitad del siglo pasado es una cosa muy antigua que tiene que tiene ciertos fundamentos básicos que los pueden encontrar en el libro de Anthony Giddens la tercera vía es el progresismo y que es una es una forma de introducir todos los conceptos de la escuela de Frankfurt de quitarle valor a la sociedad quitarle valor al ser humano quitarle valor a la vida y de ahí vienen todas las grandes agendas que forman un rompecabezas para apoderarse a los países eso es lo que está detrás de la agenda 2030 eso es lo que está detrás del acuerdo por Chile firmado por los políticos alquilados de Chile Vamos yo no sé quién les paga si les paga Piñera o les paga directamente la planilla del foro de Davos o de Bill Gates o Zoro toda esa gente toda esa gente que son los grandes poderes los que están detrás los que son dueños del mundo esos son los que mandan no manda no manda ni Chalper ni Ramírez ellos no se mandan solos ni defienden los intereses de Chile eso es el problema que tenemos que tenemos traidores pagados por el globalismo eso es lo que hay lo que pasa es que Andrea que es una dama lo dijo en forma sutil y correcta yo no no uso ese lenguaje soy directo a eso nos enfrentamos y nos enfrentamos a un plebiscito ¿no es cierto? de salida que nos va a costar mucho evitar que nos jodan con la constitución totalitaria que nos vamos a meter porque todos los medios de comunicación van a estar pagados por el globalismo y Chile Vamos que aparece como de derecha se va a juntar con la izquierda para tratar de convencernos que la constitución va a ser buena y la constitución va a ser una dictadura totalitaria maquillada con unos objetivos muy bonitos preocupada por el cambio climático y preocupada por los derechos sociales y toda esa cuestión una dictadura eso es lo que hizo eso es lo que hizo Chávez en Venezuela le metió primero una constitución maquillada y cuando se apoderó el poder le metió la segunda y ahí está el resultado eso es lo que me preocupa a mí y ese es mi discurso y ese es el problema que tiene Chile y por eso porque han destruido todas las instituciones del país han corrompido el Estado chileno y quieren corromper ahora a cada dinero quieren corromper también a las fuerzas armadas y capturarlos detrás de esto Arturo hay una intención totalitaria muy clara que tiene que ver con el progresismo que tiene que ver con todas las agendas que se están manejando en el mundo que funcionan aparentemente desconectadas pero que estamos bombardeados por ONG y por influencias extranjeras ese es el problema que tenemos y por eso que le venden pura mierda en los matinales a la gente acá para tener a Don Mesía en una caverna mediática con la maquinita de de mentiras que es la televisión ¿entiendes? ese es el problema es muy difícil luchar contra esto claro que es difícil y nosotros no tenemos que darnos ni descanso ni paz para luchar hasta el final que no nos hagan esclavos de esta porquería no quiero que algún día mis nietos me digan ¿qué hiciste tú para evitar que nos metieran en la jaula? por eso que lucho porque nosotros no tanto como ellos estamos en salida no me quedan muchos años en esta tierra sobre la tierra me refiero con dos pies caminando arriba de la tierra no me quedan muchos años pero esos años los voy a destinar a luchar en contra no haré ni descanso ni paz a mi alma detrás de todo lo que vemos mi querido Arturo hay mentiras engaños y traiciones y todos estos políticos perfumaditos que te hablan que van a defender esto y los otros y es muy preocupante lo que pasó ayer en que en el en el diario el libro electrónico salió una entrevista a a ¿cómo se llama el presidente del partido republicano? Arturo ¿cuál es el libro? Esquella Esquella en que una entrevista muy suavecita y muy parecida a la UDI a Chile Vamos el presidente del partido republicano y dice algunas cosas y omite otras que son mucho motivo de preocupación y que estallaron las redes sociales y hay una frase que fue destacada por el libro le borraron una palabra normal al inicio no le cambia el sentido porque él dijo casi totalmente efectivamente coma en la constitución actual hay ciertas cosas que permitieron la crisis social de octubre del 2019 lo que está diciendo al decir solo eso lo que está diciendo es que la que el único culpable de que haya habido un estallido de electual intento golpe de estado fue la constitución lo que muestra una una superficialidad una falta de profundidad política una ausencia total de conocimiento histórico ¿no es cierto? y y de y cívico de cómo funciona la sociedad y no entender nada entonces es muy preocupante que el presidente del partido republicano diga eso yo creo que le faltaron cosas por decir no dijo no dijo qué es lo que faltaba porque lo que le habían dicho que lo realmente el culpable de lo que sucedió fueron los actores que lo provocaron las intenciones del movimiento revolucionario que lo hizo y la cobardía y la torpeza y la y la traición de quienes gobernaban ¿quién gobernaba? Piñera y Chile Vamos esa es la verdad obviamente que hay culpables están todos escondidos están todos escondidos son los mismos que están propiciando este nuevo proceso constitucional pero uno no puede permitir que alguien venga a echarle la culpa a las instituciones y a la constitución siendo que fueron los políticos y los actores quienes destrozaron las instituciones y no respetaron la constitución no respetaron su mandato Piñera no respetó su mandato que era proteger a Chile proteger a los chilenos seguridad y orden ¿te das cuenta que tenemos enemigos de todos lados y yo puse un tweet le pregunto al partido republicano oiga fuera de que tienen que explicar qué es lo que quiso decir el presidente del partido no hay nadie mejor entre ustedes para administrar el partido republicano y administrarlo en lo que viene si estamos en medio de una revolución tú no puedes ser tibio ¿no es cierto? en medio de una revolución tiene que ser radical o sea yo espero que los consejeros que se han elegido en el partido republicano y en el PDG que no participaron de la cocina política se opongan a todo lo que sea quitarle derechos quitarle soberanía y quitarle libertad a los chilenos se opongan de frentón y lo griten hacia afuera para que los chilenos que somos los soberanos nosotros decidamos si nos metemos en la jaula o no aceptamos que nos metan en la jaula son los chilenos que tienen que decirlo pero alguien tiene que decirnos lo de adentro ¿entiendes? tienen que haber buenos candidatos y espero que el partido republicano recapacite y atine y también los PDG y pongan gente que sea prueba dentro del consejo que elijan buenos consejeros pero que tengan el valor el coraje político de decir las verdades no andarse a medias tientas tomando agua tibia como el presidente Esquella del partido republicano el agua tibia se escupe dicen los españoles aquí no te puedes tragar un centímetro cúbico de agua tibia esto es o estás con la revolución o estás en contra la revolución así lo hice yo por eso que la gente dice que soy rudo Arturo pero conmigo no te puedes equivocar bueno esa es la idea la idea es que la gente mantenga ciertos sus dichos sus palabras sus convicciones y que no las cambien como los camarones cierto según la ocasión o sea yo siempre he dicho cuál es mi posición yo siempre he dicho cuál es mi pensamiento y desde desde cabro chico nunca lo voy a cambiar en realidad contra viento y marea porque sé que yo no estoy equivocado y el tiempo nos ha dado la razón en realidad yo creo estimado Juan de que la gente también se ha estado dando cuenta y hay una gran desinformación que anda en las redes y anda en los canales y anda en todos lados es normal que la gente tenga sus preferencias también para votar y bueno una vez que tengamos los resultados de la primera votación ahora en mayo cierto mayo 7 vamos a prepararnos para diciembre porque en diciembre cierto el el en contra va a ser brutal va a ser maravilloso el en contra de diciembre independiente de lo que pase en mayo pero el en contra de diciembre tiene que ser sobre un 75% en contra porque ese va a ser el tiro de gracia que le vamos a dar a la izquierda radical chilena en diciembre en contra tiene que ir con todo a mí no no yo miro observo escucho todo lo que va a pasar para el día 7 de mayo pero el esfuerzo grande va a haber que hacerlo hacia el diciembre al al en contra el voto en contra que se va a dar va a ser gigante así que vamos a ver qué pasa Juanito tus palabras finales antes de despedir porque después de esto viene o podríamos hacerlo cierto cortito la hora del revenque y es un revenque cortito a que la ciudadanía la gente que está en el chat nos diga quién es el ganador del revenque sublime esta semana ese revenque que es con premeditación y alevosía con la argolla para que duela más quién se ha hecho acreedor o acreedora del revenque de esta semana ese revencazo que va con el alma porque las metía de patas o las embarrajas han sido muy grandes esperamos el chat para ver quién va a ser el ganador del revenque de esta semana comience por favor chat a decir sus preferencias a quién va dedicado este revenque boric comienzan con boric para los espías jesuitas quién más viene a ver bachelet a esquela cierto al presidente del partido republicano qué más a los republicanos a esquela a los republicanos a los republicanos vamos a quién va el revenque de esta semana tres votos más a la ursini a esquela macaya ok pero es que la ha ganado el revenque cierto de esta semana por sus declaraciones y dichos que en realidad han puesto complicado el panorama y por supuesto que a través de él a los republicanos así que un revencazo cierto con premeditación y alevosía bueno y también después viene a la bachelet a la orsini y bueno así que vamos a ver qué pasa juanito tus palabras finales un saludo especial para la gente de los estados unidos que me pidió vuestro el revenque vuestro el revenque mister grandón dice el chilean cowboy este es el revenque chilean cowboy así que especialmente paraliza en virginia el revenque a todos les encanta el revenque juanito en relación a lo que hizo lo que hizo Arturo Esquella de ser muy tibio en sus declaraciones dejarla la pelota votando sin explicar realmente qué quería significar con eso y no dijo muy claramente a qué se va a oponer el partido republicano yo le pido a los políticos que no estén de acuerdo con la con la con los bordes y que no estén de acuerdo con la constitución que nos quiere meter chilevamos y la izquierda o sea el progresismo mundial con la agenda 20-30 que nos digan claramente contra qué se van a oponer y qué razones pueden dar una dos tres o cinco que si aparecen en la constitución ellos van a llamar y van a gritar desde adentro a la gente que vote en contra porque basta que nos aprueben solo una cláusula Arturo que Chile sea un estado social de derecho y esa sola cláusula hace que yo vote en contra no necesito saber nada más no me interesa nada más porque eso le da la entrada a toda la agenda 20-30 basta una mancha basta que nos quiten un derecho que no esté claro que el Banco Central sea independiente que no esté claro los derechos ¿no es cierto? de los niños para nacer que no esté claro que los padres van a ser quienes van a fijar la educación de sus hijos o sea todas esas manchas negras que haya en lo que se apruebe en la nueva constitución tienen que ser denunciados por consejeros que sean suficientemente valerosos que griten como gritó Tere Maninuch como gritó Rocío Cantuarias ¿no es cierto? como gritó incluso Arvoe que le digan al pueblo chileno cuidado porque se los van a joder eso es lo que yo quiero y se lo exijo como ciudadano al partido republicano y a los PDG que son los únicos que nos pueden defender en el consejo y nos pueden defender en las siguientes plataformas el resto está todo involucrado en el negocio de la agenda 2030 con los globales así lo veo yo eso lo que quería decirle a tú gracias Juan y vamos a estar atentos que es lo que pasa con Paulina Zaval en el puesto que la han instalado ahora que desde siempre cuando ha estado en las diversas problemáticas que ha tenido el país no ha solucionado absolutamente nada y ahora Boric vuelve a ponerla a la palestra a Paulina Zaval atento gente del chat anoten ese nombre busquen Google y mantengan atentos y sigan la plata y sigan el camino de la plata porque ahí va a haber mucha plata involucrada y la ciudad Paulina Zaval especialista en hacer desaparecer plata tengan cuidado así es y también atento a los movimientos de la Barbie de Stalin como ya salió en el canal a la Barbie de Stalin la Camila Vallejo que muy blindada la tienen y que algo están tramando con ella cierto la gente de izquierda la Barbie de Stalin es blindada no sale a cumplir su rol de de vocera de gobierno y cierto ponen a otra persona que dé las explicaciones del caso cuando ocurren no ese es el trabajo que debería hacer doña Camila Vallejo y en el fondo la están haciendo callar para protegerla para que no vaya a meter la pata atentos esos dos a esas doce mujeres Paulina Zaval y Camila Vallejo que es lo que va a ir pasando con ellas Juanito ok buenas noches a tu de esta invitación saludo a toda la gente que nos escucha pongan muchos likes al video viralícenlo compartanlo porque es necesario que los chilenos se enteren de lo que está sucediendo y de lo que puede suceder con Chile buenas noches Arturo que estén muy bien nos vemos pronto gracias Jarito por tu tiempo muchas gracias bien amigos teníamos así la participación en el programa del día de hoy en noche de titanes y la hora del rebenque del abogado constitucionalista Andrea Íñiguez y del ingeniero y comentarista político Juan Leueve vamos a ver vamos a ver cómo se viene esta semana que empieza que termina hoy día y que empieza también a a mostrarnos toda la artillería que los partidos políticos cierto tienen preparada para tratar de ganar adeptos para un lado y para el otro la Barbie de Stalin como ha sido bautizada la Camila Vallejo en realidad algo están tramando a mí no me lo den por buenos porque son malos hay que decir las cosas como son no me lo den por buenos porque son malos y los buenos somos nosotros y somos más el problema está en que nosotros no no gritamos tanto como ellos pero ahora estamos levantando la voz así que amigos míos a no bajar la guardia a estar atento a no pelearnos entre nosotros no no bajemos la guardia pero tampoco no peleemos entre nosotros no nos dividamos ese es uno de los grandes objetivos que tiene la izquierda es hacernos discutir pelear y dividirnos entre nosotros tranquilo guardemos la compostura tratemos de buscar el equilibrio entre nosotros pero no nos peleemos entre nosotros podremos tener algunas diferencias podremos tener algún tipo de de roce porque pensamos en algunos temas coyunturales cierto un poco diferente al resto pero no nos dividamos entre nosotros no nos peleemos entre nosotros ok vamos sabemos que al momento de mayor problemática nos unimos los chilenos los patriotas los nacionalistas y la gente que ama cierto a este hermoso y bello país que se llama Chile nos juntamos nos olvidamos de nuestras diferencias y juntos cierto le echamos para adelante y sacamos al país de cualquier cosa por por mala que sea la unión como dice Rosita Pereira la unión hace la fuerza así es así que quedémonos con eso amigos atentos muy atentos a lo que va a pasar esta semana y aquí en adelante a las votaciones gracias por estar a los nuevos suscríbanse al canal denle like compartan nuestros videos nos despedimos con nuestra frase habitual de siempre corrige al sabio y será más sabio corrige al ignorante y lo tendrás de enemigo Dios patria familia y libertad patriotas de Chile patriotas de América y patriotas del mundo gracias por estar cuídense mucho no bajen la guardia nos vemos que Dios los bendiga vamos a tener que apretar la mano porque tenemos que salvar primero el país y después miraremos hacia atrás y por eso creo y estoy convencido que solamente cuando los chilenos vean lo que es el comunismo cuando los chilenos entiendan los engaños la falacia como lo están engañando van a darse cuenta que te gobierna que te gobierna tener razón grisarro grisarro reprimiento llegó la hora del adiós que se va a darse cuenta que se va a darse cuenta que se va a darse cuenta y que se va a darse cuenta Señor, Señor, soy bien, de nuestro propio corazón. Señor, que brancen de Caribe, ya brancen las rojas valientes buscando la roja. Señor, que brancen las líneas, ya brancen las cerdas que me recorren. Redobla los tambores del rendimiento que se va, y el sol se cruza así, en nuestro propio corazón. Por qué sereno marcharemos, con el brazo y la maqueta hará en acción, y el décimo de la niña, honrar con la victoria al padre. La vida, la vida de soldados, la vida, la vida de solares, y el día, el décimo de la niña, honrar con la victoria al padre. ¡Vamos! Volverán sin ser los que partieron, faltarán algunos que murieron, honrará la patria a todos ellos, para siempre, para siempre, su memoria pasará. Volverán sin ser los que partieron, faltarán algunos que murieron, y honrará la patria a todos ellos, volverán sin ser los que partieron, faltarán algunos que murieron, honrará la patria a todos ellos, para siempre, para siempre, su memoria pasará. Volverán a la fama de los cebollos, a traerán algunos que van a volver, por qué serán algunos que van a volver, por qué serán algunos que van a volver, por qué serán algunos que van a volver, convertirán algunos que van a volver, para siempre, su memoria pasará. ¡Vamos! Se recibe, se recibe, se recibe, se recibe, adiós. ¡Vamos a morir como soldados! ¡Vamos a morir como soldados! ¡Viva!